Bueno, aquí nos dice Carlos Alberto que tuvo una deuda hace unos años con Banamex por poco más de 85 mil pesos. Dejó el asunto así, la deuda se eliminó de buro de crédito, pero hace tiempo se enteró que existe una demanda en su contra por parte de ese banco. Ya revisó en la página del Poder Judicial y efectivamente aparece su nombre y ese banco lo está demandando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Él tiene muchos años que ya no vive en el domicilio, ¿dónde solicitó ese crédito? Bueno, aquí lo que se tendría que hacer sería dar un seguimiento correcto al proceso judicial, ver en qué etapa se encuentra. Seguramente no te pudieron emplazar porque tú no habitas ya en el domicilio que ellos tienen registrado. Es una cuestión de ver básicamente esto, ¿no? En qué etapa se encuentra tu asunto para evitar las famosas malas mañas. Que se pudieran presentar por parte de abogados. Entonces ponte en contacto con nosotros, revisamos tu expediente, checamos en qué va y de ahí partiremos para ver qué es lo que sigue.